Los diputados locales respondieron a las observaciones que realizó el Ejecutivo Estatal a la ley Uber y dijeron no estar de acuerdo con alguno de los puntos. Como ejemplo, pusieron el cobro de la tarifa en efectivo, que fue uno de los temas en discordia. Ismael del Toro, diputado local por el partido Movimiento Ciudadano, señaló que estarán discutiendo las observaciones con los integrantes de la Comisión de Movilidad en el Congreso Local para poder llegar a un consenso con todas las fuerzas políticas del recinto legislativo, pero señaló que no todas las observaciones serán atendidas. Habla al respecto Ismael del Toro, diputado local. Son atendibles dos. En cuanto a limitar la palabra en el tema de los taxis y los permisos obligados, limitar la palabra inmediatamente para no ahorcar al Ejecutivo en materia de las convocatorias y se duele del tema del cobro en efectivo, aunque con argumentos que a mí no me parecen los correctos, habría que platicarlo con las diferentes tracciones. Por su parte, Alejandro Hermosillo, presidente de la Comisión de Movilidad del Congreso Local, calificó las observaciones que emitió el gobernador de Jalisco como regresar al inicio de la discusión y señaló que en el tema del cobro en efectivo no abona a la regulación de esta plataforma y la discusión de los puntos vetados podría tardar desde semanas a varios meses. Habla Alejandro Hermosillo, presidente de la Comisión de Movilidad en el Congreso del Estado. Por ejemplo, prohibir que la gente pueda tomar o dejar pasaje cerca de sitios, pues no le abona. Por ejemplo, darle una atribución al gobernador para determinar tarifas, tampoco me parece que le abona a esta lógica. Y pues varios puntos que inicialmente nosotros habíamos considerado que en términos racionales no cumplían con los objetivos, hoy se vuelven a plantear, los podemos volver a discutir, estamos abiertos a cualquier mejora que se le pueda hacer a la iniciativa, pero también estamos convencidos de que la aprobada tenía todas las condiciones para garantizar este derecho. Por su parte, Roberto López Lara apeló a la disposición de los legisladores locales para poder discutir las observaciones que emitió el gobernador del estado, donde dijo estar abierto a las reuniones con los diputados para poder llegar a una ley adecuada que permita la convivencia entre los taxis amarillos y los que trabajan bajo la plataforma electrónica. Al respecto, habla Roberto López Lara, secretario general de Gobierno. Yo apelo a una buena disposición del Congreso, como se los dije ayer, es un tema que lo único que queremos que ganen los jaliscienses, los usuarios de este transporte. Los diputados tendrán su sesión el próximo 26 de abril, pero podría llamarse a una sesión extraordinaria para poder discutir las observaciones de la ley Uber. Las imágenes son de Eduardo Fierro, señal informativa, Henry Saldaña.